qué pasa mañana que chale56 seguimos con los desafíos jueves de fortnite misión midas y vamos pesca un pez a bordo de un chopa de dentro vídeo que ya tenemos apoyo a un creador en chale sin 46 youtube de verdad apoyarme ayudáis muchísimo a los canales pequeños aunque parezca que no con vuestras compritas en la tienda para este desafío nos vamos a dirigir a la plataforma y ahora os diré por qué con el truquito de chale sin 46 y cuela y el truquito viene siendo cogemos el helicóptero chopa que lo que nos hace falta segundo en pantano aquí tenemos muchos sitios para pescar y cañas de pescar así que si conseguimos coger el helicóptero y una caña de pescar habremos completar este desafío un total de tres veces os voy a enseñar una vez cómo se hace y lo repetís tres veces el desafío completado vamos a intentar también pescar tres de la misma partida a ver si podemos pero lo primero de todo queremos el helicóptero no es nada fácil esto es acción que parezca porque hay que coger el helicóptero caña de pescar bajar con el helicóptero pescar con muchas cosas lo primero conseguido para pesados he pesado a la gente macho nos dirigimos aquí que tenemos las cañitas de pescar cogemos la caña de pescar nos subimos otra vez al helicóptero sin irnos muy lejos aquí mismo y aquí tendríamos qué os parece el truquito chalisin46 dejad vuestro like y suscribiros y vamos a pescar uno más parece que nos deja los tres en la misma partida era su lógica más rápido imposible chavales aquí tenemos otro sitio para pescar y desafío completado y y y Gracias por ver el video.